Buenos días Carolina, buenos días Don Eduardo, Césia, hasta los principales estudios de HCH Noticias. Por supuesto, inicia ya al arrancar los frijoles en los principales campos de los pequeños productores de este departamento de Olancho. Conmigo Don Esteban Sandoval. Ya comienza el corte de frijoles, Don Esteban. Arrancar frijoles. Buenos días, le damos gracias a Dios por la oportunidad que está el Otamba. Estamos comenzando pues a arrancar los frijoles. Y la verdad que damos gracias a Dios porque esto es una bendición grande de parte de Dios. Mire que estamos sacando la cosecha de frijoles porque está la época de la postrera ahorita. Entonces esperamos pues que la producción de este año va a ser pues excelente. ¿Cuánto va a sacar usted aquí en este? Bueno, en esta área aquí aproximadamente vamos a sacar como unos seis sacos de frijoles. Seis sacos de frijoles vienen siendo como unos 12 quintales de frijoles. Me hablaban al previo de que nunca le llegaron a ayudar ni nada por parte del gobierno. ¿Se sienten olvidados ustedes varios años ya? Sí, miren nosotros por parte de los gobiernos tanto central como acá aquí en Catacama municipal hemos estado pues olvidados. No tenemos ayuda, no los ayudan pues nosotros los productores. Y la verdad que de aquí pues donde sale todo. Nosotros pues es lo que alimentamos pues Catacama, Tegucigalpa porque de aquí sale todo porque nosotros trabajamos para que haya pues producción. Porque si no trabajamos no hay producción, no hay comida. Entonces estamos alejados de parte de las autoridades de tanto central como aquí municipal. La verdad que han oído, han oído pues ayudas, pero las ayudas a ver para dónde, para dónde se van. No tenemos ayuda pero esperamos que a partir de este otro año va. El nuevo gobierno pues los ayude porque la verdad que estamos mirando que todos los costos están caros porque miramos que los insecticidas carísimos, los abonos están carísimos. Porque una bolsa de abono vale ahorita mil, mil doscientos. Y la verdad que estamos alejados de todo, las autoridades los han abandonado. Muchas gracias don Esteban, aproximadamente el quintal anda en mil setecientos lempiras, me dijo también, en mil setecientos lempiras. Esta es la información, esta es la información que les puedo brindar desde los principales campos de los pequeños productores. Acá en el departamento de Olancho comienza ya el arrancar frijoles en esta postrera, ya los productores o pequeños productores del departamento de Olancho. Retorno con ustedes a los principales estudios. Bien, muchas gracias Iván.